un saludo a la gente buena que sigue cerebro en los deportes y el nuevo general soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube si tenías alguna esperanza de que Khabib Nurmagomedov quedara impresionado por lo que vimos en la UFC 257 te digo que no guardes ninguna el propio Dina Uai se encargó de decir que había llamado a Khabib momentos después de que terminan las peleas y le pregunta qué te pareció esperando ver si había algo que realmente hubiera impresionado a Khabib y Khabib le respondió vamos Dina dime la verdad ponte la mano en el corazón esos tipos están niveles por debajo de mí niveles por debajo de mí yo estoy niveles por encima de ellos más claro ni el agua más claro no se puede hablar a Khabib Nurmagomedov no le importó la victoria de Dustin Poirier y no le impresionó el debut de Michael Chandler en la UFC Khabib Nurmagomedov estaba buscando algo realmente que lo impresionara y yo creo que cuando él dice eso mi opinión es que él estaba buscando algo de parte de Conor McGregor de parte del notorios que tanta basura ha hablado de él y que tanto ha hecho crecer también su figura ustedes vieron un vídeo dos días antes de esta cartelera donde Dina Uai le comentaba a Khabib oye este pay-per-view va camino de dos millones imagínate una segunda pelea tuya con Conor McGregor ahí no se mencionó para nada a Dustin Poirier imagínate una segunda pelea tuya con Conor McGregor la primera vendió 2.4 millones de pay-per-view pero ahora el plan se cayó el plan se cae por completo el plan tomó un rumbo diferente gracias a esa tremenda actuación de Dustin Poirier pero si este es el caso y a ustedes van a ver ya el tweet lo voy a poner aquí en la descripción del vídeo si él le dice a Dina Uai caramba Dina dime la verdad yo estoy por encima de estos tipos niveles volúmenes por encima de Chandler por encima de Poirier si esto es así entonces es la confirmación de que no hay más es la confirmación de que Laila no quiere volar más en la UFC es la confirmación de que el hombre está retirado quítenle el título sáquenlo del ranking sáquenlo del plan de la usada no le haga más pruebas no tiene sentido hacer más pruebas antidopaje para que lo que tiene todo el sentido del mundo es de ahora en adelante qué va a pasar con la división de ahora en adelante qué podemos hacer para que esto tenga un sentido para que pudiera ser para que está peleando por algo más que un dinero que por cierto esta fue la mayor bolsa de poder un millón de dólares garantizado con ganó cinco millones claro ellos van a dar un poquito más en puntaje de pay per view y en base a lo que ellos venden de pay per view así serán los puntos eso y los millones de más que puedan ganar pero piensen en esto piensen en esto un hombre como Dustin Poirier por primera vez en 12 años de carrera en la UFC gana un millón de dólares un guerrero de primera un hombre que ha estado siendo protagonista cuántas veces un hombre que en la pelea anterior contra Dan Hooker tuvo garantizado 150 mil dólares nada más garantizado más 150 mil por ganarle Hooker y 50 mil por el bono de la noche la pelea de la noche pero fíjense cuánto mejoró de 150 mil a un millón garantizado con MacGregor 5 millones garantizado pero lo que no está garantizado para nada es una pelea contra Kavir lo que no está garantizado es cuál es el camino que va a tomar la UFC qué pelea va a ordenar ahora en lo adelante para que finalmente este ranking tenga un sentido y que los guerreros sepan quién va contra quién y el título está en manos de quién y cómo aspirar al título ese eso es lo que tiene que venir ahora Kavir Nurmagomedov no quedó impresionado es la realidad no vio nada nada absolutamente nada que le hiciera salir de su Rusia y venir a pelear en la UFC ahí me parece un poco egoísta la actitud de Kavir yo entiendo el tema de la madre entiendo que sin el padre ya no es lo mismo yo entiendo todo eso pero me da tremenda tristeza que alguien se vaya en la cresta de la ola con 33 años nada más cuando tiene tanto que ofrecer al mundo cuando hay tantos fanáticos que le ruegan que vuelva eso me parece mal pero yo creo que esto que él le comenta a Dana White es el fin y no hay que darle más vueltas yo creo que Dana White no tiene que insistir nada más ni pedir nada más adiós felicidades fuiste un gran campeón pero esto sigue el show tiene que continuar la división no puede quedar prisionera por más tiempo de lo que quiera Kavir o lo que quiera o piense Dana White porque yo pienso que Dana White se está haciendo castillos en el aire castillos en su mente de un regreso que evidentemente ahora mismo no tiene ningún asidero en la verdad lo dijo Dustin Pudier al final para mí esta fue la gran pelea para mí no me siento campeón y yo creo que sí que tiene razón que hoy por hoy es el campeón no nombrado en las 155 libras bueno contra quién te gustaría ver pelear a Dustin Pudier por el título real por la faja que deben quitarle o que debe dejar vacante Kavir son más hómedos dímelo aquí en Cerebro en los Deportes tu casita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande bueno contra mí